J.C., siempre va a ser peor que más pienso Miren la clase de personas, miren también el esfuerzo Miren lo que hemos hecho, en los años y en el progreso Y si también quieren ver el nivel, también miren la tabla de ascenso Yo estoy octavo y tú has puesto 350 Y eso que tuviste en varios eventos, en varios eventos Tú te presentas, no lo tomas ni en cuenta, tienes cuenta regresiva Porque por las palabras que salen de tu boca quiero que se acabe tu vida Porque yo digo verdad, no muestro la falsedad Yo siempre seré un amigo real, siempre contando a por calidad Y eso te lo voy a mostrar, no te mencionas tu mano pa' ganar Porque si pruebo ya respetar nuestra falsedad No, 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 no lo siento pero tú no me vas a ganar Porque todos saben que yo soy el celestial Esta perra no me va a pasar Sé que en el ascenso yo estoy puesto atrás Y estamos en el mismo evento, la misma semifinal Porque el ascenso no decide nada de talento porque tú no ganas Por que te exagera pero no saques la rima como los de la cora Por que en el anterior ascenso también sacaba como su cora En el anterior ascenso no tuvo más talento, más computadora Tuvo mejor computadora como la cómputo ejecuta Ahora mando la verdad, soy el luto por cada que le ejecuto en este frío Mando la verdad que yo aquí comienzo Porque justo me está en este evento Con el trap en este momento Que bien que me toco como a ti enzo Como a ti enzo El dueño del esfuerzo Antes no podía trap, ahora divina Falta el evento Porque siempre te voy a matar Porque lo mío siempre mejora Lo tuyo por hora Solo me explica y soltar tu moda Soltar tu joda Soltar lo que a ti te regalan Soltar lo que tú pensabas Tú prepara la vida de la grada Ahí en el ascenso destaca hasta la gallina mala Porque se pesan los huevos Aquí no importan las alas En cambio tu poniente cruza Que se le cruza Parece la ruleta rusa Tiene una montaña rusa Como Iván Drago en Rusia Pero tú normal que cruza Porque tú tienes culeras Pero de eso siempre abusas Cuando te estoy yo culereando Más no saben que te estoy ganando Yo no tengo alas Pero la verdad que no me importa estar volando No me dieron alas Lo hice por su rango Yo también llegué a tus ventas Pero lo hice caminando Porque no quise volar Cuando la verdad que no va a ganar Porque saben que te vas a matar No tienen nada tan como salida Todos saben que va a volar Pero lo que importa es la caída Pero yo le estoy viendo desde abajo O sea que se importa la perspectiva No me motiva No me motiva Porque me das una última bala Con la primera Con solo basta Para acabar con su No da salida No da salida Pero soy atroz Y de nuevo Dice que más lo basta Tiene el host Tiempo Juraos Segundo finalista A la cuenta Tres Dos Uno Jota C Juraos Juraos